Hola youtuber, pues voy aquí a hacer una demo de cómo es el Minecraft de la PSP Ahora ya este Minecraft ni se llama, no se llama ya ni Minecraft, sino Lamecraft No sé quién le puso el nombre, pero bueno Bueno, el tutorial de cómo subirlo lo pondré en otro enlace en esta misma descripción Para que lo pueda descargar, ¿vale? Bueno, pues iniciamos el juego Está cargando Aquí sale la página Bueno, ya estamos dentro del Lamecraft De lo que se dice en Lamecraft, ¿vale? Pues Play, Load, está en inglés, ponlo porque claro No ha sido muy antigua, como os he dicho, y no tendrá mucha función Generáis un terreno, ponéis el nombre Y generamos Bueno, pues ya estamos dentro del mundo Es una zona con cubitos Y bueno, pues los controles son muy simples Se salta con el Select Con el Start se hace el Pausa de toda la vida Se mueve con el cuaderno, se cambia la posición de mirada Se mueve con el joystick para caminar por eso Y después con las flechitas se va cambiando de objeto que quieras usar Y para ponerlo, pues con la R Lo que los ponías Si ves, los estoy poniendo ahí Y pues para quitarlos, pues con la R rompes Este juego solo está en modo creativo Ya veis que ha accedido a todas las cosas Es un juego, como os he dicho, muy antiguo ¿Vale? Las antorchas, o sea, son antiguísimas Que son muy falsas, por decirlo así Y bueno, pues este mundo Por ejemplo, no hay agua Porque hay que poner la tuba manual Aquí hay también otro tutorial Como os he dicho, para subirlo y eso Bueno, pero otra cosa mala es que este no es como infinito Como el Minecraft del PC Ya que si tú caminas Para aquí Tienes que encontrar, pues, el fondo O sea, que se termina Vale, en este juego parece muy desierto ¿Veis? Aquí ya se ha terminado Bueno, parece muy desierto y eso Pero este Pokémon local es desierto Por eso, lo puedes elegir tú también En el modo de juego Se puede hacer el Puedes hacerte con agua Ah, por cierto, también hay cuevas Cuevas también hay ¿Vale? O sea, yo no voy a encontrar ahora una cueva Luego me voy a poner a buscarla Porque me detenería mucho rato Pero si buscáramos aquí Fuéramos cavando, cavando Que podríamos encontrar una cueva Pero como ahora no No interesa Además que está muy oscuro y apenas se ve Pues voy a volver para arriba ¿Vale? Y bueno, yo creo que Que ya está Este es una versión muy anticuada Yo creo que si la buscáis en internet La versión que es, os aparecerá Pero tampoco O sea, ya que es gratis Tampoco te puedes quejar De la versión que tenga Y bueno Pues Aquí se ha acabado Es muy simple Debo subirlo La manera de caminar Y eso es un poco O sea, que No que sea complicada Pero Que raya mucho hacerlo, ¿sabes? O sea, que es mucho control para hacer Pero Por lo demás Está bien ¿Sabes? Bueno, pues En la descripción os dejo el link para Para